Barranca Bermeja Internacional Preparándonos para el Futuro es un evento organizado por ProBarranca Bermeja y la Alcaldía Distrital que tiene como objetivo mostrar ante el mundo las dinámicas sociales y económicas con que cuenta el puerto petrolero. La próxima semana tendremos una jornada de talleres y una agenda académica bastante interesante. El 6 y el 7 de diciembre talleres de preparación para las empresas de los distintos sectores económicos y 9 y 10 de diciembre una agenda académica con invitados nacionales e internacionales que nos van a mostrar, nos van a contar qué está pasando en el mundo, qué están haciendo otras ciudades, qué están haciendo las distintas empresas para recibir inversión y cooperación nacional e internacional y qué necesitamos como Barranca Bermeja, como distrito para que esto empiece a pasar en nuestra ciudad. Las puertas estarán abiertas para todos los empresarios que quieran hacer parte de este evento. Bueno, es un evento totalmente gratuito para todos los empresarios de la ciudad y por medio de nuestra página web o en nuestras redes sociales se encuentran el link de inscripción. El evento contará con importantes y reconocidos conferencistas de talla nacional. Dentro de esos invitados de lujo tendremos en nuestra ciudad a Carolina Angarita, ex-country manager de Google, a Gabriel Alzate, ex-presidente de transformación digital del Grupo Sura, a María Paulina Gómez, ex-directora de desarrollo empresarial de la Alcaldía Distrital de Bogotá. Barranca Bermeja Internacional se realizará del 6 al 10 de diciembre. Barranca Bermeja Internacional se realizará del 6 al 10 de diciembre.